¿Qué es la decisión de Cambiemos? Con la actividad primaria o extractiva, pero una Argentina que iba a sus satélites, a sus radares, a aumento de su capacidad nuclear pacífica, en el tema de la biotecnología vegetal para poder producir sus semillas. Todo ese proyecto de Argentina, tecnología de la Argentina del futuro, la Argentina que queríamos los argentinos y la veíamos como los países desarrollados lo tienen. Estoy pensando en una ley de ciencia en la cual tengamos una definición de cuál es la actividad científica, qué papel cumple un investigador. Hoy en día eso no está claramente definido. Los distintos organismos, que son muchos, tienen a su vez distintas visiones de la actividad de un investigador. Y también otra ley que está presentada, que se refiere a mantener la continuidad de los ingresos del 10% al CONICET para evitar la fuga de cerebro que ya se presiente. Este recorte sobre los ingresos van a terminar en una exclusión de investigadores que no van a poder tener su lugar en el sistema. Pero aparte, muchos de ellos, tal vez una parte considerable termine engrosando el sistema científico de otros países.